¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Percifer yendo con Melody Baby y aquí vamos a reaccionar tres pilas a fuego de una vez Mucha suerte Percifer Melody Baby también por ahí ¿Esa es con Duki? ¿No? ¿No estoy seguro? No, creo que diría ahí Él es de chileno, tres pilas, muy bueno El flow es rico Sí Hay tiempo, tú y yo, sin reloj Envidiosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te detengo y ellos no Te invito a pasar por mi corazón Entra despacito y ponte en acción Tú entiendes eso de la seducción Y por lo que veo a la perfección Mira qué bonita esta situación Los dos en mi cama y luego el sillón Apaga la luz, no quiero visión Quiero que tú sientas mi sensación Tu que estás conmigo y yo, pobre ton Mereces tu parte de mi millón Mereces una pieza de mi mansión Merezco una pica de tu calor A mi día gris le pones color Y a mi día bueno lo haces mejor No gastes dinero en tu blusa Dior A mí me gusta más tu ropa interior Y vámonos a fuego Me quemas, te quemas Tranquilito el flow Tranquilito, eso te iba a decir Tú te vas, yo muero Tú estás, yo vuelvo De nuevo, por favor Vámonos a fuego Donde no Hay tiempo, tú y yo Sin reloj Enviosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te tengo Y ellos no Vámonos a fuego Donde no Hay tiempo, tú y yo Sin reloj Enviosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te tengo Y ellos no Él llegó internacional Ahorita no está tan prendido Pero llegó muy lejos Él Sí, ¿no? Sí, sí, su nombre lo conozco Baby, todo esto es por ti Todo lo que gane me lo gasto junto a ti Elige vacaciones en Ecuador o París Cuando todo esto estés pegando por aquí Nena, te llevo pa' donde tú quieras Si quieres hasta el amanecer Solo Dios será testigo De todas las cosas que vamos a hacer Tengo mi objetivo claro Mantenerte aquí, no te quiero perder Nos vamos a esa rutina Y fluyamos solo como tienes que ser Bien, bien, la mete Bien, bien Vámonos a fuego Te veo yo Me quemas, te quemo Tú te vas, yo muero Yo muero Esa canción súper relajada Tú estás, yo vuelvo de nuevo Por favor, vámonos Sí, esa canción súper chill Súper chill A fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo Sin reloj Sin reloj Envidiosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te tengo y ellos no Vámonos a fuego, donde no Hay tiempo, tú y yo Sin reloj Envidiosos quieren lo que tengo yo Porque saben que te tengo y ellos no Estuvo bonita la canción, mi gente Estuvo chévere Estuvo chévere Estuvo chévere, así que me hubiera escuchado algo de Dreskila, ¿no? Sí, aparte está relajito Cambió un poquito lo que estábamos escuchando Estuvo bueno Así que nada, gente, espero que la gente disfrutara Y yo sí, por eso es feria, ¿no? Melanis, baby Está matando